Ahora las redes son nuestra mejor arma de comunicación. Sigue en vivo las transmisiones de La Polaca. Noticias, entrevistas, análisis y opinión. Síguenos otra vez en el sitio de www.lapolacatv.com Transmisiones para todo el mundo. La Polaca. Todo lo que necesitas saber en el mundo de las noticias. La Polaca. Una mesa de análisis y opinión objetiva y veraz. La Polaca. Conducido por Ramón García. Escúchanos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde a través de www.lapolacatv.com La Polaca. Muy buenos días señores y señores. Hoy martes 14, 14 de enero del 2020. Estamos absolutamente en vivo transmitiendo desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Para todo el mundo y también para el Pitillal, Jalisco, para Iztapa y las juntas. Hoy les tenemos una nota que vamos a aprovechar la ocasión de tener en este panel de entrevistas al regidor Cecilio, Cecilio López Fernández. Bienvenido señor. Así es, Cecilio López Fernández, regidor por Morena. Orgullosamente. Orgullosamente Morena. Hasta donde no se pudra Morena. Hoy que hablan tanto de pudrición. Dice nuestro señor presidente que si Morena llega a pudrirse, pues él se va. Yo creo que yo también. Le brinca y hace también otro partido. Entonces tendríamos que formar otra organización. O sea, aquí lo que importa es el movimiento. El movimiento social que busca que el país transite por un escenario de progreso social, económico, político. Pero la necesidad es el partido o la necesidad es la mentalidad de la gente. Pues yo creo que la mentalidad es la sociedad la que tenemos que cambiar. De hecho la sociedad está exigiendo formas de gobierno diferentes. Lo dijo el año pasado, en julio, en su gran mayoría, que quieren que el gobierno sea diferente. Que la situación del país mejore en términos generales. Eso es lo que la sociedad exige a los que se dicen políticos. O a los que se dicen, entre comillas, clase política. Que no ha sido más que una caquistocracia lo que ha vivido México en los últimos 30 años. Gracias, señoras y señores, que sea un asunto. Yo siempre le dije a muchos políticos que llegaban a sentarse en el panel de Saora Vallarta y ahora la polaca. Que posiblemente no era tanto problema el asunto de la ley, el asunto del organismo administrador, ayuntamientos y todo eso. Sino que si no se aplica la ley y si no se tiene disciplina, disciplina en el gasto, disciplina en el accionar, disciplina en respetar la ley, pero todo, no nada más unos cuantos. No sirve de nada el sistema político si no hay disciplina. Bueno, es que finalmente se trata de que no ha existido una conciencia y una voluntad política de quienes han dirigido el país. Los preceptos ideológicos que murieron a los políticos en los últimos 35 años, pues vienen de los preceptos de la vieja guardia, el que no tranza no avanza. Para ellos es natural, mentir, para ellos es natural robar, para ellos es natural llegar a ocupar un cargo y hacerse de recursos, hacerse de bienes y terminar un periodo haciendo un cúmulo de riquezas. Y ahí íbamos con todos los exgobernadores triistas y algunos panistas y funcionarios que después de ser en un periodo de gobierno, resulta que ya se convierten en grandes empresarios, cuando antes no tenían nada. O eran locutores, como el caso de aquí hay uno, o eran maestros, y resulta que después ya son grandes empresarios. Y después resulta que ya hasta los convocan a los eventos en primera fila, como personalidades, después de que saquearon. El club de rotario y ya son gente que, como dice nuestro señor presidente, fifí, que se convierte a fifí después de haber sido... Pero penalizar ser fifí tampoco es correcto, o sea, hay gente que sí se lo gana, ¿no? No, definitivamente no, mira, el concepto de fifí está determinado por tanta agresión que hubo durante tantos años... A ver, fifí quiere decir perro fino, eso quiere decir fifí. Y se le decía perro fino a la perrada, a la prensa, a los de arriba, a los que más chayoteaban. Sí, pues ese concepto surge de manera peyorativa como se le utiliza al naco, como se le definió al proletariado, ¿no? Que ya desde el punto de vista ya sociológico, político, proletariado, pues es un contexto que poco se maneja. Pero pues es la clase económica de los casos públicos. Pero se manejaban... Y ahí, en ese estrato social, en ese estrato social se manejó los chacos, ¿cómo se llaman? Los chairos. Los chairos, y bueno, eso es ahora, pero antes eran nacos. Pero, a ver, explícame qué quiere decir chairo. No sé, son iguales conceptos que utilizan para denverizar o denostar a un grupo social. ¿Qué quiere decir chairo? La gente que está sintonizando a la polaca, por favor, mándenos, ahí está el número de WhatsApp, o si nos quiere llamar, podemos pasar la llamada al aire, 322-180-56-68. Díganos qué quiere decir chairo, pero no inventen, ¿eh? ¿Qué quiere decir chairo? Si no le atinan, yo les digo qué. La primera vez que a mí me dijeron, pues porque yo me manejaba siempre en la ideología de izquierda, y soy... Por cierto, hay una personalidad... Soy un señor de obrador, de alguna manera, y me decía, ah, pues tú eres chairo. Y yo, nunca había oído esa palabra, no había oído yo esa palabra. Chairo, pues había oído la palabra naco, ¿no? Que es una manera muy despectiva, muy grosera, muy grotesca de denostar a una persona, de discriminar a una persona. Pero no había habido el concepto de chairo. Yo no entiendo que los chairo son los de izquierda y son los de izquierda. No, no, no. No entiendo. Hoy vamos a revelar qué quiere decir chairo, ¿sale? Te mando saludos, Javier Velázquez, dice que eres un gran amigo y siempre leal a la izquierda. Así es, mi amigo Javier Velázquez. Pues ideológicamente, a veces no concordamos. Él tiene una ideología empresarial, lo cual también es válida porque hemos discutido que finalmente la riqueza se tiene que crear. Sí, se tiene que trabajar para crearla, para que producir. O sea, tú no puedes distribuir nada que no hayas creado, pero ahí viene la discusión que luego tengo con él. A ver, ¿la riqueza quién la crea? ¿El capital o el trabajo? Y ahí está la discusión. Y es una discusión profunda, ¿no? La crea el trabajo. Javier Velázquez no es cualquier tonto. Ah, no, no, no. Es una persona con conocimiento, es una persona letrada, es mi gran amigo, pero así luego discutimos. A ver, ¿qué es primero? A ver, discuten o debaten. Primero es la gallina, ¿no? No, el capital, pues sí, pero el capital surgió en el trabajo. Y el trabajo es la base de toda la riqueza. El trabajo es... Sí, o sea, por ejemplo, les voy a decir algo. Cuando al presidente municipal y comitiva no les cuesta ningún trabajo firmar un supercheque gastando dinero del pueblo. Déjenme decirles que hay muchos que se pierden en esa nubecita de poder y no recuerdan que ellos no producen una chingada. Ellos administran dinero del pueblo, pero ellos en lo particular no producen nada. O sea, se les paga por lo que se supone que saben y créanme que muchas de las veces no saben nada. Así es. Mira, cuando hablamos del trabajo, hablamos del valor. Ajá. Y científicamente hablando, no lo dije yo, lo dijeron los científicos de la sociología y la economía, que el valor se genera por el tiempo de trabajo socialmente necesario para obtener un bien o un servicio. Sí. Entonces, todo el cúmulo de recursos representados en dinero que están circulando en la actividad productiva, social y económica del país, de Vallarta, de Jalisco, todo ese recurso proviene del trabajo de todos. Así es. De tal manera que, como tú lo dijiste, cuando nosotros, a través de nuestros impuestos, a través del trabajo, porque ahora que nosotros trabajamos nos descuentan el ISR, a la hora de que vamos a comprar cualquier producto nos descuentan el IVA. Y así por todos los servicios que vamos teniendo estamos pagando una cantidad que se le llama impuesto, pero ese impuesto no surge de la nada. Ese impuesto, esos recursos surgen del trabajo de la gente, de todo, el trabajo de todos los que producen, de todos los que dan un servicio en los hoteles, de todos los que producen los alimentos, la ropa, los autos, todo. De ahí se desprende el valor. Y parte de esa riqueza se va en impuestos, que es lo que recibe ya en su presupuesto de ingresos, egresos, los gobiernos federal, estatal, municipal. Y ahí es donde llegan esos recursos. Esos recursos son, como dice nuestro señor presidente, es dinero sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque es producto del trabajo del pueblo, es producto del trabajo de todos. Esa es la cuestión. Cuando hay un mal uso, que es muy frecuente y que en los últimos 35 años el gobierno preanista, herrerista, se caracterizó por un desvío desproporcionado de los recursos, pues esto implica un robo en descarado, un robo en toda su extensión de la palabra. Y eso se traduce en calidad de vida. Eso se traduce en malos servicios, en malas calles, en malas escuelas, en malos hospitales, en la falta de medicamentos, en mala educación. Que no vamos a culpar a los maestros de educación. ¿Cómo chingados no? En general no. Se la pasan buscando un día festivo para no trabajar. Bueno, es que eso depende de las ministras. Y además, ojalá, ojalá y si no descansara, educaran. Pero también ahí se la pasan haciendo las jueces. ¿Quién dirige la educación? Durante tantos años, es los ejecutivos federales, estatales y municipales, sobre todo estatales y federales. La educación no la maneja el municipio. Pero quienes toman la decisión de los días festivos, quienes toman la decisión, pues son ellos los que han provocado que en México nuestros estudiantes estén 200 días al año, de 360 y tanto, 200 días están en clase. Cuando en países como Francia, Alemania, Japón, están en su gran mayoría los niños hasta los sábados en clase. Fíjense, una cosa relativa a matemáticas en electrónica. Resulta que cuando entienden la electrónica, se dice que hay una variante de entre el 25 y el 16% de falla. ¿Por qué la energía eléctrica? ¿Por qué una interrupción, una señal, una fuga, una esto, una el otro? Regularmente 15, 16% es la base, pero puede llegar hasta 20 y algo. Cuando haces publicidad, la realidad es que, por ejemplo, de la cantidad de papel que tiras a la calle en publicidad, en volantes, solamente el 10% es efectivo. El 10%. En las acciones de trabajo se puede medir según el trabajo que se hace, pero en el caso del estudio, imagínate si estás 200 días al año estudiando, ¿cuántos días te haces güey? ¿Cuántos días realmente aprovechas la educación? ¿Cuántos días depende de que tu maestra o tu maestra no anden en otro avión? ¿Cuántos días realmente son efectivos de educación? Bueno, digo, eso finalmente demuestra el nivel de competitividad que tenemos con respecto al mundo. Y eso no quiere decir que en México no trabajemos. No. Pero trabajamos a los burros. En México se trabaja muchísimo más que en muchos otros países. Pero hay un nivel de explotación muy alto, por un lado. Y por otro lado, el aprovechamiento de los métodos y la sistematización es insuficiente. Entonces eso nos lleva a una mala calidad de vida, una mala distribución. O sea, porque también hay que ver la mala distribución de la riqueza. Apenas en este periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo ha tenido incrementos reales. Ya está en cientos y tantos, cientos, veintitantos, cientos. Pues para empezar, desde que se habla de un salario mínimo ya estamos fregados. Estamos fregados. Pero te voy a platicar, o sea, finalmente, hace treinta y cinco años, el salario mínimo sí le daba a una familia proletaria. Había otro poder adquisitivo. Había posibilidad de que por lo menos manifestara lo que entonces era la canasta básica, que era amplia, completa. La canasta básica incluía carne, incluía arroz, incluía huevo, incluía el fejol, y una serie de elementos que estaban determinados en función del salario mínimo. Y yo te lo aseguro, porque yo fui trabajador de la industria, y yo ganaba el salario mínimo cuando ingresé en mis primeros años a trabajar en una empresa, y era un salario comparado con el de ahora mucho más decoroso que ahora lo que estamos viviendo. Más aparte, había condiciones de trabajo en donde había garantías para el trabajador, derecho de antigüedad, ahorita con el autor, y ni todas las políticas neoliberales de los frianistas, terroristas, la mayoría de los nuevos, las nuevas generaciones, no tienen derecho de antigüedad. Les dan contratos como quieren, de pruebas, ya tienen libre forma de... No, se hacen firmar la renuncia al mismo tiempo que el contrato. Pues hay empresas que desde que llegan les hacen firmar en blanco, un documento en blanco para darles un contrato, violando totalmente los derechos. Eso no existía hace 35 años. Había una serie de problemillas, pero no al nivel de lo que ahorita tenemos con estas políticas neoliberales... A ver, entonces, el gobierno ha descuidado también la reglamentación en relación al trabajo con las empresas. No, no, no la ha descuidado. La reforma laboral que hizo el PREAN, RD, no sé, sobre todo el PREAN RD, ellos violaron por completo los derechos de los trabajadores. Ahí es donde está. Y ahora revertir, eso pues es un proceso, ¿no?, también, que tiene que ver con ir resolviendo... Es más difícil, pues, que regresar el avión que nos ha vendido. Es un poquito más difícil, porque hay que entender que la economía es un sistema, es un organismo vivo y que tú no puedes mover una variable sin que te afecte en otro lado y no puedes crear un caos nada más por el puro hecho de decir, pues esto lo quito, lo pongo. No, la economía no funciona así. Aparte, nosotros somos una economía dependiente. el neoliberalismo del PREAN, desde Salinas para Peña Nieto, pasando por Cedillo, Fox, Calderón, toda esta ráfla de laidores y todo ese séquito de... También Peña Nieto, yo no sé por qué excluyen a Peña Nieto. No, no, Peña Nieto fue el que nos dio la estocada final con las reformas. Pero también les abrió la puerta, negociando para salir libre sin pecado. Entonces, de ahí se desprende toda esta pérdida que hemos tenido del nivel de vida, del nivel de ingreso, en todos los aspectos, la limitación de las instituciones, ahí está la Secretaría de Educación, querían privatizar el servicio de salud, estaban a punto de privatizar el INSS, el INSS, y todo eso. Quieren sacar la misma porque sigue siendo un cochinero. Pues sí, pero mira, en el recorrido que hizo Obrador encontró casi 200 hospitales que supuestamente estaban entregados y terminados, estaban en obra negra. Entonces, ¿te imaginas el capital que se necesita para reactivar todo eso? Pues es lo que se está haciendo, se está trabajando en eso, pero nos dejaron, mira, Peña Nieto debíamos 5 billones de pesos, ahora ya debemos 10 billones de pesos con Peña Nieto, el puro concepto de pago de intereses de deuda, estamos hablando de 700 mil millones de pesos anuales, lo cual quiere decir que el presupuesto del gobierno federal apenas puede hacer uso del 40%, con eso es con lo que se puede mover, entonces la cobija pues nos la dejaron muy cortita, esa es la realidad, entonces, tenemos que reactivar la economía, por eso se está construyendo dos bocas, una refinería para garantizar la autosuficiencia energética, estaban ya en un 30, 20% las refinerías que tenemos, ya estaban por cerrarlas, ¿por qué? porque estamos comprando a Texas y a partes de Estados Unidos la gasolina, el diésel, el gasolión que necesitamos, estamos importando el 60, 70%, eso nos llevó a una dependencia energética, tenemos una dependencia alimentaria, o sea, nos dejaron un país destruido, por todos lados, por donde le busques, nos dejaron las instituciones totalmente enfermas, entonces, reconstruir eso pues no es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿bien? para hacerlo en seis años, pues, yo considero que los primeros tres años van a ser bastante importantes, pero no, o sea, ¿cómo? y es que los mismos morenos se quejan de que ¿cómo pretenden que en un año? bueno, es que desde el principio dijo López Obrador en el día, el primer día ya arreglamos todo, ya no hay corrupción, no, bueno, exageró, exageró y se puso mal el solito, tampoco dijo eso, lo que él dijo, sí lo dijo, sí lo dijo, ya hay videos a lo que él dijo, sí lo dijo, desde el primer día iba a empezar a atacar la corrupción, no, no, él dijo que desde el primer minuto ya se acabó la corrupción, no es cierto, ah no, pues no, pero no se acabó, no se acabó y existe tanta corrupción, tanta, tanta, que yo no creo, yo no creo que se la vaya a acabar en seis años, es más, yo no creo siquiera que se acabe, porque para que le, le acabe la corrupción a un país como México, necesitas volver a educar a la gente, así, sí, de hecho, porque mira, todos los políticos no son marcianos, nacen paridos de las casas de la gente, de la misma sociedad, de ahí, de ahí salimos todos, pues sí decía, hablar del PRIAN, es como hablar de los puercos ajenos, y no, son los mismos puercos de todos, de toda la misma sociedad y de los mismos educados, igual que nosotros, ¿sí? cuando habla peyorativamente diciendo fifís, ¿sí? fifís son sus hijos también, que no se haga güey, que no se haga güey, ¿por qué dice eso? entonces, cuando él habla peyorativamente, se radicaliza, ¿qué espera de la gente que no ve convencida que lo que está haciendo ayude? Es que mira, la sociedad, tienen que bajarle a la radicalización, la sociedad ya estaba radicalizada, no es cierto, claro que sí, no es cierto, te voy a decir cuál es la base de una radicalización, la sociedad de México ya estaba dividida, ¿cómo la, cómo la, se creó esa separación tan profunda en una sociedad en donde un grupo muy pequeño de privilegiados se han adueñado de la mayor cantidad de la riqueza y han dejado al 70, 60, 80% de la población desprovista? dentro de ese 70% de la población en pobreza, todavía hay otro nivel que vive en pobreza marginal, que es gente que con trabajos come al día o que no sabe qué va a pasar en el día. Bueno, hay una, hay una, hay una supuesta verdad en eso, pero también hay una gran mentira dentro de eso y te voy a explicar por qué. En Vallarta, en Vallarta, empezaron a aplicar recursos, grandes recursos, para colonias que comenzaron siendo absolutamente irregulares, algunas ya son regulares, se regularizaron, pero eran de pura gente, o que vendió sus terrenos en un super billetón y fue a pedir chiche yéndose a vivir allá en unas casuchas, cuando tenían suficiente lana para construir ellos sus buenas casas, pero aprovechando los momentos políticos empezaron a ser como que, ay, son más pobretones, y que la chica, no, la gente está maleadita y aparte el montonal de gente de fuera que vino, que teniendo casa en otro lado y todo, vino a causar lástimas acá y hacer que se desviaran recursos que tenían que haberse utilizado en Puerto Vallarta, para qué, para echarles la manita allá, todo a costa del dinero de aquí, o sea, no, hay gente pobretona pero del cerebro, gente que le encanta ser pobretón, gente que no avanza, gente huevona, que está buscando siempre la oportunidad, ahora que tengan una buena casita, la venden y se van y se trapan más para arriba y siguen siendo pobretones porque siguen exprimiendo los dineros y las... o sea, por favor, hay gente que eso sí es... no, es muchísimo, muchísimo muy grande, muchísimo muy grande, Puerto Vallarta ha crecido exponencialmente precisamente por ese tipo de personas, entonces, media verdad pero media gran... claro, claro, y hay que ir y checar y censar de dónde es esa gente para que te des cuenta, sí, de hecho, es cierto, ¿por qué migraron hacia allá? hay gente que con tal de tener otro terreno va y se posiciona, pero no necesariamente es toda, pero es un tipo, no es la gran mayoría, ¿no? claro que sí, claro que sí, lo que pasa es de que ese es el coto de poder político porque muchos políticos les dicen, no, sí, vayan, mira, ya se viene la campaña y entonces, mira, te van a llegar de aquí, de acá, mira tu tinaquito, mira tu pinche cuartucho de 90 mil pesos, mira esto, mira el otro, en ese sentido tienes razón de que el régimen le ha convenido generar pobres, claro, ¿por qué? porque los tiene cautivos, es una manera de tener estar con esa etiqueta de pobre, gente que no avanza, gente que aunque le dé la oportunidad de avanzar, le hace el cuento y vuelve a manejarse en ese estatus, yo no generalizaría, no, no es lo, yo tampoco, no es científicamente objetivo, no es objetivo, científicamente, no, científicamente, ahí están los recursos que se inyectan en aquellas zonas y tenemos una pinche calzada de ingresos hecha una cochinada. Bueno, pues mira, no vamos tan lejos, el año pasado Obrador definió 650 millones de pesos para ayudar a todas estas colonias irregulares y nuestro gobernador y yo tengo el documento donde su secretario solicita a la secretaría que esos recursos no sean entregados ahí, sino que se lo llevaron a, supuestamente, no sabemos, pero supuestamente lo invirtieron en el tren ligero, 650 millones de pesos que estaban destinados a las colonias marginales de Puerto Vallarta, en las zonas donde hay riesgo, porque no es cierto lo que tú dices, en lo general, en lo general no, hay, si hay... Oye, yo soy de ese rancho, yo sí soy de aquí, yo sí soy de aquí, yo he recorrido todo Vallarta, yo soy de aquí y más de medio Vallarta son mis parientes, mi rey. ¿Entonces tú sabes quiénes son los... Claro, claro que sí, claro, claro, lo digo con razón y causa. ¿Y no son pobres? No. Son pobretones. Son pobretones del cerebro, huevonazos. Bueno, pero no podemos generalizar lo que pasa en un determinado sector o un grupo, no podemos generalizar en función de toda la economía nacional. No, no, bueno, en el caso a mí me importa, por ejemplo, Puerto Vallarta, en el que nada más tenemos una sola industria. El turismo. El turismo. Y de ahí en fuera, ¿quién produce qué? ¿Por qué lo produce? Bueno, y aquí, aquí nada más se produce, se produce a través del turismo y a través de los pobretones que siempre, siempre quieren ser pobres. ¿Puerto Vallarta sigue teniendo, aunque no se le dé importancia, ni se le dé inversión, ni se le dé apoyo, yo, todavía tiene zonas de producto agrícola, de producción agrícola, y todavía tiene, sí es mínimo, pero las tiene, y tiene producción ganadera, mínimo, pero las tiene. Pero es curioso decirte, que uno de los mejores fijoles del país y de Jalisco es el Vallarta. Sí, y de la zona de Vallarta, que realmente es la misma, es muy buena producción de fijos, así sigue habiendo una producción agrícola, claro, que no se le ha dado importancia. el melón, el frijol, la jícama, ¿qué más? Doña, ella sabe también, fíjate. Sí, mira, el problema, el problema del campo, no nomás es de Puerto Vallarta, sino a nivel de todo el país, que por un lado, desde hace 35 años se le dejó de invertir al campo por parte del Estado, dejó de haber subsidios, y por otro lado, los productores son víctimas de la comercialización, los llamados acaparadores o coyotes, como se les dice coloquialmente, en donde ellos definen cuáles son las características del mercado. Ellos le imponen a los productores el precio y les compran como quieren. Entonces, el productor no nada más no tiene apoyo por parte del Estado, sino los insumos cada vez van en aumento. Es decir, muchos de esos insumos ya vienen del extranjero. Muchos de esos insumos vienen de Monsanto, Monsanto que en algunas zonas ya les está rentando las tierras, o sea, los campesinos, ejidatarios, les rentan tierras a Monsanto para que ellos produzcan su veneno. y digo veneno porque ellos recorridos y ellos ponen sus placas en determinado periodo, ese terreno está siendo regado, como no sé, como lo llaman, con una sustancia que es tóxica y dañida para la salud, inclusive ponen ahí el anuncio de que no se acerquen. eso contamina los mantos fiáticos, eso va a dar a los lados ríos al mar y eso es causal de contaminación. Monsanto, están prohibidos lo que acaba de decir el señor presidente Andrés Manuel López Abraud que ratifica su postura en contra de que se produzcan transgénicos en el país. Entonces, el recuperar el sector agropecuario pesquero, que te cuento de la cuestión pesquera, aquí la lonja pesquera de los Peines tiene un grave problema porque desde que Salinas concesionó los puertos marítimos, pues se manejan como una empresa y resulta que aquí la lonja pesquera quedó en una zona en la que no se sabe bien si está bajo control de la API o no, pero la API le cobra una renta a los pescadores y la API no les deja crecer y la API no les deja hacer nada. Entonces, tienen por un lado la presión y por otro la falta de apoyos del Estado de todos sus niveles municipales, estatal, federal para el desarrollo de la pesca y resulta que tenemos un pueblo en donde somos el primer lugar en obesidad infantil, somos el segundo lugar en obesidad en adultos y tenemos costas, Pacífico, Caribe, Atlántico y tenemos una enorme cantidad de pescado que contiene nutrientes suficientes para que nuestras nuevas generaciones tengan capacidad de pensamiento, capacidad de acción, sin embargo, no lo estamos aprovechando. No lo estamos aprovechando porque no ha existido en 35 años una política pública de desarrollo económico y social en el país. Esa es la verdad, eso no lo puedes, eso no puedes culpar a tus... Tenías que sacar algo en lo que yo no tuviera razón. Eso no puedes culpar a tus parientes aquí de eso, ¿no? Eso es micro, vamos a llamarlo eso a nivel micro, ¿no? Y sí es cierto, hay en los lugares en donde van y se posicionan gente que de repente sabe esto, oye, si tiene una casa acá, tiene una casa y ahí, man, y hacen un cuartucho ahí, ya se quieren posicionar. Pero eso no es la generalidad. Y van y hacen marchas y les pagan por hacer marchas y hacen sus cochineros ahí. Esa no es la generalidad, lo cierto es que el país sí requiere políticas públicas de desarrollo económico y eso es precisamente lo que nosotros le llamamos el proyecto alternativo de nación. A eso le llamamos lo que después se está trillando mucho como cuarta transformación, pero es el proyecto alternativo de nación que tiene que ver con un desarrollo económico y social sustentable. Y hay que entender dos cosas diferentes, una cosa es que haya crecimiento económico y otra cosa es que haya desarrollo. Cuando hay crecimiento económico tú puedes decir ah no pues la economía por ejemplo de Querétaro subió el 6-8% pero eso no significa que haya desarrollo. Bueno, no significa que la sociedad haya tenido es muy similar a como cuando vienen los barcos y dicen vinieron tantos barcos en el año hubo una derrama económica de quién sabe cuántos miles de millones y la 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 temporada de Santa tuvo una derrama y yo les pregunto ¿dónde están esos miles de millones? ¿quién se los llevó? Todos se fueron en tarjetas de crédito directamente a cuentas gringas y dicen ¿dónde está esa lana? ¿quién sabe? Exactamente entonces cuando hablamos de desarrollo económico hablamos de que haya una mejor distribución de la riqueza. Oye, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a hacer un pequeño reset en la transmisión porque por ahí me informan que hay un problemita no quiere decir que no estamos transmitiendo claro que sí pero de repente se dan problemas en internet entonces vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con más la plática está muy buena miren yo sabía que si traíamos a Cecilio nos íbamos a echar un round de lo mejorcito y se viene el mejor tenemos también una denuncia pública vamos a ver unas fotografías que nos enviaron en la noche de ayer y qué bueno que está el regidor porque me gustaría que las viera a ver si él nos puede ayudar en algo ¿verdad? claro que sí excelente vámonos a un pequeño corte y regresamos ahora las redes son nuestra mejor arma de comunicación sigue en vivo las transmisiones de La Polaca noticias en testa análisis y opinión síguenos otra vez en www.lapolacatv.com transmitiendo para todo el mundo La Polaca señores y señores ya estamos de regreso en La Polaca a través de www.lapolacatv.com recuerden que tenemos ahí nuestro número de teléfono celular donde nos pueden contactar quieren pasar alguna llamada al aire o nos quieren mandar vía whatsapp algún mensaje algún comentario alguna mentadita de madre así sabrosona también se la aceptamos con mucho gusto ya saben que nos nos piache la garnacha señoras y señores Cecilio hoy hoy Cecilio estamos comentando por ejemplo entre algunos asuntos las vialidades de Puerto Vallarta y tenemos por aquí unas fotos que quisiera compartirles aquí en pantalla ahí les va una ahí ya está en pantalla una de las fotografías que nos envían de Iztapa vamos a hacerla más grande son unos hoyancos es aproximadamente en una especie de crucero ahí por el área de la carretera rumbo a Iztapa por donde está una tienda que se llama Ahorrera a Bodega Ahorrera o algo así bueno esa es una de las fotos va elimino esa luego les voy a mostrar otra que es por ahí mismo bien otro ángulo si se fijan esa avenida está suficientemente amplia tiene laterales empedradas partes desempedradas si luego tenemos aquí otra y nos habían mandado un video pero el video algo tiene que no no se reproduce bien ahí está bien resulta ser que la gente se está quejando primero porque no hay semáforo segundo porque ya van varios accidentes y hay mucha gente que labora o se mueve en esa zona mucha al no haber semáforo los automóviles poco respetan el paso del peatón y si te fijas no hay señalética no hay señalamientos no hay tránsito tú me comentabas que esa vialidad depende del estado no estoy seguro si es la que va hacia las palmas ese camino tengo entendido que lo administra el gobierno del estado es una carretera por eso hay partes donde no se ha podido colocar iluminación algunas personas se quejan pero pues que haya y que no son los mismos del MC bueno no son los mismos no son los mismos cada quien tiene sus sus áreas de trabajo sus prioridades ¿verdad? aquí hay que entender una cosa ¿es un asunto político o qué? tal vez miren recordarán que cuando vino el gobernador a Vallarta fue abucheado de manera contundente generalizado entonces a los días del evento este en el que fue abucheado pues nos mandaron un operativo policial donde detuvieron a cuanta gente pasaba y le cargaban multas bueno hay una cosa irrecible en donde a un señor con todo el burro se lo llevan ah si el que tenía burro y carreta lo detienen si lo detienen y con todo y esa entonces pues se presume que fue un plan de venganza del gobernador para Puerto Vallarta porque en realidad aquí en Puerto Vallarta no ganó no el que no ganó aquí no ganó entonces como que sabe que que no es así tan tan bien acogido en Puerto Vallarta pero más allá de eso pues es la la cuestión de su política yo estoy checando que para 2020 pues hay un incremento en las tarifas del gobierno estatal ah si estamos hablando de casi un 16% en diferentes servicios como licencias refrendos inclusive van a cobrar peaje a los camiones que transitan por los caminos del estado como porque porque el señor quiere un incremento del ingreso del 16% de recaudación y entonces pues nos está cargando a nosotros la mano a todos los calicientes no a los bellartistas sino a todos en el incremento de las tarifas o sea él él que será extraterrestre piensa que es intocable que un día no le van a dejar es curioso porque va en contra de todos los principios de la hostería republicana planteada por el gobierno federal de hecho acaba de anunciar que no quiere firmar el pacto del insabi que es el crear un nuevo sistema de salud para toda la población porque añoran añoran el seguro tiene que haber algún seguro popular añoran por 8 mil millones de pesos que el año pasado desaparecieron del seguro popular 8 mil millones de pesos en Jalisco y no quieren perder esos privilegios ¿verdad? quieren seguir manejando su antojo sin darle los servicios a la población ¿recuerdas cuando estaba este señor el antiguo gobernador que tenían que conseguir 20 millones de pesos y armaron un pedo como que si fueran a conseguir mil para poder mandar un paquete de medicinas al hospital regional que tardaron más de 3 meses en enviarlos de acuerdo a la fecha que él se había comprometido tardaron 3 meses más y dices revisa sus cuentas de egresos revisa su gasto y como va a ser posible que 20 millones se haya tardado tanto en definirlos para eso bueno pues ya sabemos como se los gasta ¿no? a nivel nacional el seguro popular se habla del año pasado hay una fuga de 90 mil millones de pesos y de esos 8 mil son de salir entonces pues es mucho dinero ¿no? por eso la gente va al regional o a los centros de salud y pues los digo no no justifico 100% a los médicos enfermeros pero la verdad es que trabajan en condiciones muy difíciles y hacen su mejor esfuerzo pero no les da es que es que ese tipo de defensoría es lo que a mí no me convence miren yo presenté pruebas fotografías grabaciones videos que por ahí tengo una computadora donde las farmacias frente al regional vendían los medicamentos que se robaban en el regional y decían quienes enfermeras médicos encargados les vendían la pinche medicina entonces si los mismos que tienen que respetar sus áreas de trabajo no las respetan no va a ver cuando se arregle nada precisamente son ratas pero mira la corrupción viene desde arriba si, si, si pero estamos si hablamos aquí del rancho resulta que la filosofía o el ideal de la sociedad que está inmersa en los servicios públicos pues así es así ha sido y curiosamente en el periodo llamado neoliberal se exasperó de una manera exagerada o sea fue el caos total porque porque un frenesí porque todos querían llevarse algo todos desde el más alto nivel y yo no creo que se haya acabado ni que se vaya a ocupar o sea no creo bueno tenemos que agarrar en eso o sea se está haciendo nada más en Huachicol por el asunto de la gasolina en este año que pasó 2019 se recuperaron más de 60 mil millones de pesos o sea eso no puedes decir que no que no si puedo porque yo no he visto los 60 mil millones no me consta la lengua se mueve no tiene hueso es un músculo me pueden decir que chorro 100 mil millones y felicidades quien sabe un diablo si es esa lana esa que se ahorran ese que no se gasta ese que no se quien lo mueve o porque lo mueve o para donde lo mueve si porque carencias sigue habiendo porque llorar se sigue llorando pues si entonces si te puedo decir pero no pero no podemos nosotros decir si podemos que no se esté si podemos trabajando y que no se esté bueno obviamente todos debemos podemos y tenemos cuando se habla cuando se habla de un derecho ciudadano y se habla de un deber ciudadano también se habla de que cuando tienes que exigir exige no te la tragues toda enterita nomas porque ya te la dijeron si pero mira no nada más se trata de exigir no si mira si yo soy uno de los que están hartos yo considero yo considero desde mi particular punto de vista que yo no quiero que me cobren tantos impuestos como ciudadano no me queda nada más exigir como ciudadano me queda también contribuir como ciudadano me queda y se contribuye a huevo porque si no te meten al bote si pero entonces ahora falta exigir bueno te contribuyes con tu trabajo y te cobran impuestos contribuyes con lo que compras y pones todo pero no es suficiente ah no hay que mocharse una pata y levantárselas a ellos tenemos que contribuir con nuestro trabajo con nuestra organización social claro la sociedad se tiene que organizar para mejorar sus condiciones de vida no aunque hubiesen aunque estuviesen en un régimen en donde ya se pagó la deuda hipotéticamente ah que si se puede hacer porque Evo lo logró pagó la deuda si pero se hace en un club en un club de bancos donde tienes que seguir endeudándose por default que ya pasaron 10 años ya se pagó la deuda ya se sanaron las finanzas ya mejoró las condiciones pues aún así siempre se necesita del trabajo organizado de la población yo creo que ya no hay que darle tanto dinero al gobierno y que esa autoridad esa austeridad se aplique desde abajo menos impuestos menos dinero para el gobierno que se ajusten realmente el cinturón tienen mucho de donde sacar mucho a donde invertir y mucho que se siguen robando yo no quiero seguirle dando tantos impuestos al gobierno no debemos olvidar que nuestra economía en mucho tiempo estuvo sustentada por el petróleo el 40% del gasto público en México antes de Peña Nieto estaba sustentada en el petróleo entonces pero hay gente que nunca se dio cuenta existe también la idea en la sociedad inclusive empresarial de que entre menos pagues impuestos mejor yo no creo que esa sea tampoco la solución si yo no quiero que se iban robando mi dinero no se lo doy yo he revisado cifras en países europeos en donde las tasas impositivas son muy altas y la gente lo paga como tú podrás decir lo paga huevo como tú dices sí claro es que no hay otra palabra tan llana pero ve la infraestructura que tienen esos países como no ve porque los educan y los hacen disciplinados ya que no hay una yo creo que la corrupción en sí a nivel mundial el ser humano no se va a acabar en el 100% pero sí existe esa posibilidad de que haya un nivel de corrupción controlado bajo y que nos permita que haya un mejor aprovechamiento de los recursos y eso es lo que está trabajando el gobierno federal eso es lo que está trabajando y lo está haciendo bien entonces ¿por qué por qué no por qué no hacer nosotros nuestro mejor esfuerzo ¿sí? como se le da para que sigan robando no tenemos que organizar no, eso no es el mejor esfuerzo a mí a mí a mí me dicen como ahorita este problema no te voy a pagar más impuestos este problema de ahí bueno ¿de qué manera el gobierno estatal o el gobierno municipal va a responder a resolver esta situación ya sea que se pongan de acuerdo o no? como acabas de decir esa es la corrupción del gobierno del estado sí, pero ¿de qué manera puede el gobierno del estado responder a eso? pues a través de la organización social la sociedad organizada es la única que puede hacer ejercer su derecho entonces hay que hay que hacerle un paro ahí hacer un escandalazo tal vez cualquier actividad social que exija ¿no? o sea hay muchas maneras no necesariamente tienes que hacer un paro ¿no? pero sí socialmente organizadamente o sea por ejemplo tránsito municipal no puede ir y cuidar ahí la vialidad tiene que está obligado tiene que entonces no lo está haciendo si ellos dicen que no es que no está haciendo pues ellos están ahí ellos viven ahí ellos pasan ahí dicen que no entonces tenemos que yo como regidor lo que tengo que hacer es tomar el reporte y decirles a ver señores en las comisiones sí diferentes comisiones que hay yo estoy en todas las comisiones en la comisión que le corresponde es decir a ver aquí hay este problema no se le ha dado la solución y lo que nosotros hacemos es gestionar ante el responsable del área para que vaya la solución y a ellos nos darán una respuesta que a veces sí pues no es así de que pues yo llego o hago la solicitud de la gestión y mañana ya me respondieron no, no, no no creo que sean tan eficientes así deberíamos de llegar ¿no? yo creo que así debería de ser en teoría así debería de ser no, no es que la teoría la teoría de casi todo es hermosa eso pero nosotros tenemos que considerar que sí podemos que sí estamos en condiciones sí podemos hacerlo socialmente es el único camino no es a través de la voluntad bueno sí existen políticos que han tenido muy buena voluntad la historia del país en todos los niveles eso no lo podemos lástima que el cuerpo no le responde pues se han tenido cómo no se ha habido gente o sea no puedes decir no, tú tú no puedes generar cómo no sí se puede sí se puede no seríamos justos porque no puedo decir que todos son iguales el gobierno tampoco es justo porque hay que ser justos con los cabrones huevones buenos pa' nada no pero no todos son iguales no estamos hablando si vamos a hablar de justicia en justicia estamos reprobados por eso y si somos parte de la misma calabaza que ellos llaman prole que ellos llaman fifís ¿cómo podemos resolver esa situación? entonces ¿cómo podemos resolver esa situación? a ver si nosotros como sociedad no nos organizamos bueno dice la nota que me mandan junto con las fotos le mando esas fotos para que vea el peligro al que nos exponemos a diario al cruzar esas calles por bodega a urrera de Ixtapa ¿cómo le hago para solicitar un semáforo porque ya ha habido muertes y accidentes está pasando lo mismo que en el crucero de las juntas nadie quiere ceder el paso bueno yo voy a hacer la gestión yo me voy a llevar esta información voy a hacer la gestión y le puedo pasar el contacto de la persona que mandó y que me le dan los datos para que ellos vayan conmigo y para que me entreguen un documento firmado entre más firmas lleven mejor mejor fíjense fíjense algo este los medios de comunicación también están para darle voz a la sociedad bueno no es también para eso están ¿sí? es el vínculo entre la sociedad el gobierno las empresas y entre la misma sociedad compartimos información hacemos denuncia pública debatimos discutimos no todos estamos de acuerdo esperemos que mucha de la gente entienda la posición cuando me pongo a discutir y le digo si podemos si podemos si podemos porque si no podemos entonces ¿qué hacemos? dices es que ya se radicalizó la gente sí 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 los que no se han radicalizado por ejemplo en el caso de los medios de comunicación son los que cobran hermosamente y religiosamente un moche para estar cómodamente haciéndole al güey son los que lleven a la orilla a las faldas del ayuntamiento que hasta hasta un espacio privadito les pusieron para estar cómodamente y chonchamente sanganeando se dicen periodistas no son periodistas son reporteros y guangos ¿eh? los periodistas escribimos debatimos exponemos y tiene que haber investigación ¿no? claro y hay investigadores periodistas de investigación aquí que tú conoces fíjate que pues hay como dos o tres que no están en funciones que hace tiempo se alejaron del gremio pues se pusieron a vender doritos o cualquier colinada porque por morirse de hambre en un rancho donde la gente no aprecia el periodismo bien donde inclusive hasta lo atacan al periodismo bien y no le estoy hablando de periodismo fifí periodismo bien ya ni siquiera de excelencia no, 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 no la gente la gente dice a ti no te ven más que cada determinado tiempo es lo que les puedo dar eso es lo que les puedo dar hay otros que los ven diario y no les dan más que pura deza ¿sí? porque están buscando a la polaca para hacer ese tipo de denuncias bueno porque simple y sencillamente nos están mirando nos están escuchando y saben que no cualquiera que alza la voz tiene impacto yo cuando anuncié que el día de hoy iba a estar el regidor Cecilio López Fernández me dijo oye te voy a mandar esto por favor si va un regidor para que lo vea te lo están pidiendo de favor por no exigir te lo te lo encargamos claro pues esa es parte de mi mi tarea ¿no? parte del trabajo que tenemos que hacer el atender de hecho ahí cuando estoy en la oficina es frecuente constante el hecho de que hay personas que que me visitan o nos visitan a todos los regidores cada quien recibe personas en diferentes circunstancias y con diferentes necesidades y pues en la circunstancia que nos nuestra función lo permite nosotros contribuimos nosotros como regidores no somos ejecutivos somos legislativos y ese es un trabajo adicional que hacemos en en pues de servicio público de servicio y a veces hay personas que han ido a manifestarme un problema y pues en media hora a veces hasta una hora de que me estaban platicando todo ese problema después de una hora pues quedan bien tranquilos y a veces se desahogan se desahogan y les damos alguna solución que pues tengo ahí dos asistentes y a veces si necesitamos de la colaboración de uno de ellos que es abogado y les damos una orientación o una asesoría y a veces les resolvemos o les tramitamos los mismos compañeros van y les hacen o te analizan les tramitan ellos van y tramitan los documentos que necesitan entonces si es parte del trabajo que hacemos y a quien llega ahí a todo el mundo se le trata bien se le trata por igual al menos en lo que a mi en mi oficina corresponde es un trabajo adicional que hacemos y el hecho de venir aquí y escuchar esas demandas pues son cuestiones que si tenemos que atacar y hay muchas circunstancias en realidad son muchísimas las necesidades que hay en Puerto Vallarta muchos de los problemas que tienen que estar resolviendo día con día y pues si como te digo no todos los funcionarios son iguales hay gente que si colabora y dice oye mira tengo este este ciudadano que viene no tiene trabajo está solicitando un documento porque le recogieron todos los papeles en migración allá en Estados Unidos y nada más trae su acta y necesitamos darle un documento que certifique quién es y dónde vive trae su comprobante de domicilio y pues ya le dijeron que tiene que traer tantas cosas y no le hacen caso oye pues necesitamos darle un documento que certifique ah no no si 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 contribuyen o sea no todos son no todos son así no no todos son cada vez hay menos ojetes ahí pues si lo sabrán yo no lo digo pero pero si y hay veces en que la gente pues ya fue y no la apelaron pero también o no o no le respondieron como ellos querían no le respondieron como ellos querían porque tampoco supieron decir lo que querían y entonces cuando la gente ahí tiene tres, cuatro, cinco, seis, siete personas pues no es diferente que cuando llegan con nosotros y ahí el abogado o yo y estamos a ver por dónde va el asunto no a ver gracias qué es lo que quieren y a veces resulta que son cosas tan elementales que que se resuelven fácilmente pero ya está esa esa desesperación entonces yo creo que todos todos los ciudadanos tanto gobernantes como ciudadanos debemos de cambiar nuestro paradigma nuestro nivel de conciencia en donde debemos de ser más prudentes más tranquilos y y tratar de negociar las cosas claro la principal responsabilidad como yo le digo en cabildo no la tiene el ciudadano la batuta la tiene quien dice en el gobierno es el responsable y nosotros como gobernantes somos ciudadanos porque a veces en sesiones se habla el nombre de la gente a ver señores la gente o no o todos nosotros porque nosotros somos parte de la gente oye Cecilio quería comentarte algo en las pasadas elecciones en Bahía de Banderas se designaron por comarcas a los a los regidores a los regidores fueron votados de los diferentes partidos entonces cada regidor tenía que trabajar su comarca en campaña entonces así se supone que ya cada regidor realmente representa a determinado sector o marca que le llaman ellos o sea ya le tienen que responder directamente a ellos en cuestión de trámites y quien se le acerque también porque a final de cuentas el gobierno municipal pues ya está para servir a la ciudadanía y hay que atender a la gente y a mí me pareció muy buena idea muy básicamente como que la responsabilidad de de responderle a la gente que votó por ellos bueno mira no sería bueno hacer algo aquí es que hay algo bien bien importante que yo he detectado desde que inicié la mayor parte de la sociedad no sabe cuál es la función de un regidor y aquí conviene decir que es un regidor un regidor es un legislador su trabajo es definir política pública a través de leyes reglamentos y en la comisión que le toca pero un tantito y esa política pública es la que va a determinar la ejecución de todas las tareas del servicio entonces nosotros como regidores tenemos que dar iniciativas y tenemos que ampliar corregir modificar toda la reglamentación según las circunstancias en que la sociedad vaya evolucionando porque la sociedad no es estática y menos las leyes deben de ser estáticas menos los reglamentos deben de ser estáticos se tienen que estar actualizando constantemente y hacer cuando sea necesario algunas veces son lo suficientemente correctos entonces lo que nosotros como regidores esa es una de nuestras funciones otra de nuestras funciones pues es la gestión la gestión entre las diferentes instancias tanto privadas públicas como estatales federales municipales para contribuir en apoyo a la sociedad esa es otra de nuestras funciones nosotros nosotros como regidores no mandamos no somos ejecutivos no somos ejecutores de ninguna tarea que antes había la costumbre de que iban con el regidor y el regidor le decía al director tal oye necesito que me des esto casi era una orden pero ahora no al menos como yo como regidor de oposición no tengo esa facultad ni jurídicamente ni legalmente ni políticamente la tengo ni debo hacerlo no es mi papel mi papel es darle órdenes al inspector al reglamento o al policía no o sea la sociedad debe entender eso nosotros no estamos para dar el que ejecuta el único regidor que ejecuta las órdenes es el señor presidente somos 16 regidores en Puerto Vallarta incluyendo al señor presidente que es regidor y hay solamente dos regidores que tienen funciones diferentes uno es el presidente y otro es el síndico el síndico su función es proteger los bienes del ayuntamiento de todo el municipio y el presidente es el que se encarga de ejecutar todo lo que la reglamentación y las leyes le dictan dar los servicios para los que el ayuntamiento está obligado en el artículo 115 todas las funciones del ayuntamiento las tiene que ejecutar el presidente a través de su gabinete de tal manera que él es el que tiene que dar la orden de corregir ampliar hacer o no hacer nosotros tenemos que aprobar presupuesto de ingresos y egresos previo análisis que o platicamos de eso pero eso es lo que nosotros esa es la función de un regidor por lo tanto un regidor tiene que ver con toda la vida pública del municipio yo me refiero absolutamente con todo no es de que yo me refiero de que por ejemplo gana fulanito de tal la presidencia municipal pero no se lleva la mancha de su planilla se lleva los que hayan ganado con el voto popular por eso un regidor está obligado a responder a la sociedad en general y sabemos que no sucede así está obligado no 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 eso dice la ley en la práctica no es así pues en la práctica sí no pues sí porque yo ahí yo no él atiende su negocio y el de sus amigos y luego verá si le toca a la sociedad esa es la práctica bueno pues eso ya corresponde a la convicción de cada uno de los regidores eso ya depende de cada uno de ellos de cada uno de nosotros hacer o no tu función pero finalmente tú como regidor estás obligado a responder a todos no importa si la persona es de Pitillal o es de del Coapinol o es de de la zona más o Concha China donde hay más recursos o acá en la Marina a ver pero por ejemplo la gente de Concha China si va con el regidor de Morena y tú le vas a decir no porque tú eres tici no ahí sabemos ese tipo de cosas cuando alguien alguien llega a solicitar alguna información algún apoyo nosotros nos vemos bueno al menos en mi visión en mi postura yo no veo si es no les veo las chanclas no les veo no yo no veo si tiene dinero no tiene dinero si está gordo está flaco si está feo si está prieto chaparro no 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 si está bonita o está fea para atenderla o no atenderla yo atiendo a todos por igual absolutamente igual así le ha ayudado una persona que me ha pedido apoyo que está construyendo su casa que por alguna razón le tuvieron ese permiso y había ahí una serie de cosas raras y hasta que estuve buscando por donde estaba el problema y encontré el problema y no me importó si tenía o no dinero la persona así como viene una persona de unas comunidades populares y también le ayudo o sea ahí no tiene que ver si votaron o no por ti o no o sea si votaron por qué partido ese ya no importa ese ya no debe ni importa de hecho no importa yo lo veo yo platico con todos los regidores y veo que todo el mundo recibe gente y no anda viendo ahí a ver tú eres de mi equipo no eres de mi equipo para atenderte no no porque ese nos mentó la madre ahí en el programa no 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 si puede oír un día cualquier ciudadano tiene absoluto derecho de pararse en el lugar en el que esté el regidor puede ser en la puerta de su oficina puede ser en el patio puede ser en la calle y señor regidor obviamente con respeto decirle oiga tengo este problema ¿cómo lo podemos resolver? nosotros no hacemos la gestión si hay problemas que no se hayan reglamentado pues eso nos sirve para ser una iniciativa de reglamentar de corregir o si está el reglamento pero no es suficiente entonces decimos oye aquí hay este problema por favor vamos a vamos a modificar este reglamento ampliándole o quitándole ¿y qué es lo que hacemos? esas son las mesas de trabajo esas son las sesiones que hacemos ahí estamos abocados entonces ahí no 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 esa es la función del regidor y eso es algo que la sociedad en general debe de entender un regidor está jurídica y políticamente para atender las necesidades de la población no para ejecutarla sino para gestionarla y para corregir vía reglamentos vía normas todo ese tipo de irregularidades que se puedan dar en la sociedad porque no todo es culpa exactamente del del gobierno ¿eh? ¿no? hay ciudadanos que también hacen las suyas y ahí ah sí yo no dije algo que está sucediendo algo que está sucediendo muy 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 fuerte en Puerto Vallarta es la invasión hay mucha invasión de banquetas calles este y tanto negocios como casas ¿no? que también ese tipo de situaciones pues rompen con la armonía y rompen inclusive a veces son hasta inseguros ¿no? hay gente que amplía su estacionamiento y después ya pone una reja y ya no deja pasar a la gente oye le hacen le hacen la reja así hacia afuera ¿no? de cancelería así hacia afuera así invadiéndola pues sí porque así como la forma de la cola del automóvil automóvil pues son cosas que que ya provocan que la persona que pase por ahí tenga que bajarse la banqueta y si hay carro ya es un riesgo son situaciones en las que nosotros tenemos que regular y nosotros no ejecutamos nosotros a ver está en la comisión aquí hay este problema y ya a través de la comisión nosotros hacemos llegar las quejas y las sugerencias que nosotros tenemos hacia las diferentes instancias que son los diferentes ejecutivos los directores de áreas que ellos son los que tienen que ejercer ellos son que tienen facultad para resolver tienen la facultad y tienen el recurso de cómo resolverlo entonces aquí tiene que ver con un círculo vicioso la sociedad pues tiene que alzar la voz pero tiene que alzar la voz de manera decente organizada vuelvo a lo mismo organizada simplemente organizada la voz de una o dos personas no vale tiene que ser un bonche de gente si no no en casos en casos muy extremos llega a suceder si llega a suceder así solamente se resuelven situaciones cuando hay mayoría porque pues es que esa es la democracia la mayoría manda el pueblo manda la soberanía radica y eso lo dice la constitución yo no soy abogado pero la constitución dice que la soberanía radica en el pueblo cuando el pueblo hace valer su derecho entonces el gobierno eres idealista si se es idealista pero eso 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 se cumple si si se cumple no siempre no siempre pero bueno ya no se cumple cuando es un gobierno autoritario cuando es un gobierno dictatorial que hemos tenido hemos tenido en México etapas de gobiernos dictatoriales digo que no vamos a ir tan lejos el mismo Peña Nieto era un dictador Gustavo Díaz Ordaz era otro dictador entonces pero finalmente la movilización social es la que determina con el paso del tiempo o sea tal vez en ese instante no pero si si la sociedad se organiza si la sociedad trabaja las cosas se van avanzando no hay dinero suficiente que le que le que le tenga por completo a un gobierno no pero también no podemos nosotros esperar que todo venga papá gobierno no tenemos que poner nosotros cartas en el asunto en ese punto decía un camarada de aquí de Coapinole bueno antes del Coapinole cerca del Bidial a cinco cuadras de la plaza del Bidial dice mira dice mi pedazo de banqueta nunca lo arreglaron dice es más ese pedazo de banqueta existe porque mi abuelo lo hizo arreglaron la banqueta y ese pedazo no lo arreglaron me lo dejaron así mocho torcido quebrado porque mi abuelo lo hizo pues con lo que tuvo ahí echándole le rellenó como pudo y y fui al ayuntamiento nunca me hicieron caso fui con los regidores hablé con el presidente municipal le dije oiga me deja arreglar la banqueta no mira es que ya van a hacer una remodelación ahí que no sé qué y ya van a llegar nunca llegó y un día se le pegó en los huevos al jefe y dijo quien es su madre yo me voy a poner ahorita y voy a arreglar la banqueta el machuelo ahí está el nivel ahí está ahí están los registros que hicieron la comisión ahí está yo los voy a respetar nomás le voy a poner el nivel y le voy a echar el concretito le voy a hacer así como tiene allá con la escoba le hago las se puso él consiguió un chalán ahí se puso y que le llega la policía bote que no tenía permiso él le andara construyendo la vía pública ni nada de nada y al bote o sea y fue un pedo para que lo sacaran y tuvo que pagar y que no sé qué sí ahí también hay que entender entonces cuando dice la sociedad abuso de autoridad ¿no? ahí es una falta de sensibilidad de la autoridad que en ese momento ejerció cuando yo le pregunté a ese señor que si había cuando visitó regidores y todo eso si había hecho algún escrito y le hubieran sellado ahí de que checaron el tema me dijo no le digo pues ahí es donde le falló ojalá le hubieran sellado ese escrito para que cuando usted hiciera eso llevaran los escritos y dieran mira nunca me hizo caso nadie exactamente mira otra de las cuestiones que socialmente estamos obligados es a conocer nuestros derechos existe toda una reglamentación toda la vida pública de la pero es un formato ambiguo en el que dices si tienes derechos tienes obligaciones entonces te dicen a ver vas a cumplir 18 años si bien ve a tramitar tu INE así ¿qué ocupas? no por nomás tu acta de nacimiento comprobante de domicilio y la la ah tu culpa bien te peinas yo se lo pondría así tienes que llevar una constancia de que fuiste a cursar primeros auxilios que prestaste un mes de servicio a la comunidad que fuiste a instruirte sobre tus derechos y obligaciones como ciudadano así de sencillo yo no se las pondría tan fácil no eres mayor de edad y no has podido sacar tu INE ve y cumple con todos los requisitos no nada más son los papeles ve y cumple con los requisitos así de sencillo agarra a la gente y dice ¿cómo es posible que este camarada tiene 20 ¿sabes cuántos años y no sabe nadarse abono en el maldito río pues mira es que le dieron la tarjeta del INE nomás porque cumplió 18 años pero no porque esté preparado como ciudadano para aprender a nadar para ayudarle a alguien a sacarlo del agua o sea para nada agarran y dicen no pero es que hacen el servicio militar el servicio militar no les enseñan eso no miren yo trabajé en los barcos turísticos hace años a mí me exigieron tener una carta de mar yo aprendí no solamente a nadar aprendí salvamento aprendí a hacer tripulación a manejar el barco a subir y trapar gente todo eso ¿me entiende? a mí si se le atora un hueso ahí en la garganta yo sé como sacárselo sí yo hice mi servicio en la marina y algo de eso aprendí pero no completamente así como de a tiro bueno en año y medio yo creo que sí aprendí aprendí bastantes cosas porque la marina es una cosa una institución muy seria en realidad lo que tú dices pues sí es cierto pero partimos de de la base vuelvo a los últimos 35 años del periodo caquistocrático no Cedillo sacó del sistema educativo se quedaron millones de libros de texto gratis donde había sacado a los niños héroes de los libros de texto es decir la eliminación del civismo la eliminación del civismo todo ese tipo de situaciones que fue inducida por un interés económico de un grupo en particular entonces rompe por completo con una serie de valores fundamentales para el ser humano entonces si nuestro sistema educativo básico está insuficiente en el aspecto de los principios de los valores fundamentales si está insuficiente en el análisis es decir a las nuevas generaciones del salinato para acá se les enseñó a ser mecánicos obreros se les enseñó a ser obreros se les enseñó el sistema de competencia en donde hay que competir no importa hagas lo que hagas para pisotear al otro con tal de que logres tu objetivo eso es lo que se les enseñó y no hay principios fundamentales entonces ¿cuáles son esos principios fundamentales? pues toma lo que realmente te corresponde ¿no? la solidaridad la armonía el el sentirte parte de un equipo no eres individual eso lo enseñaron y si a eso le sumas que para obtener tu IFE o tu INE para obtener tu cartilla ¿tienes que prepararte para ser un ciudadano? pero eso pero si a eso le sumas en este periodo que pasó en donde si tú querías no me le das una lana y ya te da tu documento o simplemente vas y llevas tu acto y ya te dieron tu documento dásela rápido porque si no no vota entonces obviamente no como sociedad que tiene un estado y un gobierno de la que todos somos corresponsables no estuvimos forjando una nueva generación sólida en todos los aspectos si es cierto vamos que hay negligencias que hay corrupción que hay todo eso pero pero todo parte y hay un responsable y el responsable tiene nombre tiene siglas se cobijaron las siglas del PRI las siglas del PAN las siglas del PRD ¿y cuánto tiempo nos irá a durar el trauma este? pues mira yo creo que yo creo que si vamos a avanzar cuando nos vamos a no podemos pensar en cuánto tiempo pueda durar sino que tenemos que pensar que voy a hacer hoy por por mejorar porque para seguir la culpa ¿qué es lo que tengo que hacer hoy por mejorar? porque primero tengo que empezar por mejorar mis condiciones laborales cómo yo voy a hacer mejor mi trabajo cómo éticamente voy a hacer lo mejor que pueda en mi función como regidor o como ciudadano o como amigo y cómo puedo mejorar en términos generales que tengo que apoyar a alguien que tengo que estimular a alguien que tengo que darle la papacho a alguien porque a veces te lo digo yo tuve una experiencia de una amiga que hacía algún tiempo su esposo había fallecido y un día por situaciones de una reunión la vi y así de paso le dije hola ¿cómo estás? y le di un abrazo y como a la semana me dijo si me hubieras dado si no me hubieras dado ese papacho quizá que hubiera hecho o sea lo que voy a decir es que a veces las cosas más insignificantes que puedan parecer son grandes pero nosotros estamos queriendo cosas extraordinarias cuando lo importante lo tenemos a la mano lo más importante está en dar en darse en convivir en ofrecerse a la sociedad en ofrecerse al amigo en ofrecerse a todos inclusive a tu enemigo también tienes que saberlo entender claro que lo vas a defender ¿no? políticamente hablando ¿no? tienes que manifestar tus posturas de cómo se están moviendo ahorita las fuerzas sociales las fuerzas políticas y tienes que ver cómo hay algunos que ya están en campaña y cómo se gastan un montón de dinero y hacen fiestecitas y porque están muy guapos y porque ya se reunieron con toda la que cristocracia y con toda la la élite anterior que ya están dando patadas de ahogados porque ya no tienen otro camino por donde engañar a la población y quieren seguir con sus mismas prácticas de siempre al pueblo pan y circo o sea tienes que entender todo el contexto ¿no? desde el punto de vista sociológico político humano para poder interceder ¿no? yo considero y tengo ahora sí muy fundamentada mi esperanza sí soy idealista pero ahora tengo muy sustentada muy sustentada y muy fundamentada mi esperanza porque el 18 de julio del 2018 la sociedad se volcó en lo más amplio en buscar algo diferente tal vez no sepamos exactamente cómo vamos a construir pero sí sabemos lo que queremos sí sabemos que queremos vivir en condiciones de trabajo más adecuadas queremos que nuestros hijos vayan a la escuela queremos tener una buena educación queremos que tener un trabajo digno queremos poder poner una empresa si queremos hacer un negocio podemos tener que salir para recrearnos con seguridad con tranquilidad o sea sí sabemos lo que queremos sabemos que queremos parques limpios áreas verdes que queremos áreas deportivas que queremos áreas culturales eso sí lo sabemos que no queremos tener esas panquetas que decías que no queremos tener esas calles llenas de hoyos o las colonias enfermas llenas de malandrines que delante de la policía se están drogando y la policía no hace nada sabemos que queremos que nuestros hijos no caigan en la droga o que no caigan en actos delictivos eso sí lo sabemos pero hay una descomposición en la sociedad que nos llevaron 35 años no se ha detenido o sea sigue no 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 yo sé que para muchas personas quisiéramos que un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador con tanta esperanza y con tanta promesa pues en un abrir y cerrar de ojos resolviera no 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 lo va a hacer así porque es imposible pues tú no puedes decir oye pues es que yo no puedo resolverte en un año de todos los beneficios y el otro me va a decir como me lo dicen oye pero es que no puedes estar echando la culpa siempre al pasado pues no pero por eso estoy trabajando o sea sí pero eso no significa que si esto está ahí pudriéndose no te voy a decir que tú lo llevaste a que se pudriera si yo es como si tuviera un organismo que está en estado casi en estado de coma y por donde yo le pongo la mano si le presiono o se siente un tumor o brota sustancia furulenta ¿no? y si yo digo pues le voy a hacer una cirugía mayor pues lo que voy a hacer es que lo voy a matar tengo que ir resolviendo lo más urgente lo más prioritario y eso es lo que yo considero lejos de que sea mi semidioso o mi mesías o no 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 para mí es un ser humano Andrés como como cualquiera y el proyecto alternativo de la nación no nada más se debe a él el proyecto alternativo de la nación se debe a todos nosotros que trabajamos durante muchos años o sea no es cierto que no es cierto no es él o sea él tuvo él encabezó él tiene la virtud de ser el líder y de no haberse cejado en nada y ser terco y ser testadudo y como él dice hasta que no y aprovechar la coyuntura que se presentó pero ese trabajo fue de muchos de mucha gente que dimos nuestro tiempo nuestros espacios nuestros recursos todo inclusive muchos que murieron en el camino ya sea por represión o por edad o por cansancio o por lo que tú gustes pero se quedaron en el camino y no alcanzaron a ver esto entonces si es totalmente factible si es algo que ahorita yo creo más porque yo todavía en los mil dieciocho tenía mis dudas yo pensé que tal vez iba a morir sin ver esto sin ver que por lo menos hubiera la voluntad social de decir ya ya estuvo suave ya estuvo bien de la caquistocracia y bueno pues no queremos pues si es que esa es la esa es la realidad es la caquistocracia ¿por qué es la caquistocracia? porque no tiene el mínimo de los principios no tiene la mínima filosofía la mínima mística el mínimo humanismo no hay respeto no hay nada digo no te voy a mencionar gente de Vallarta pero ahí andan ahorita metiéndose con uno que es muy guapo este aliándose no era tu compadre ese cuate no era tu compadre es mi amigo pero este el señor Munguía que ya dice que reunió que para que le echen porras porque es diputado pero o sea no es eso pues andan en campaña pretendiendo ser candidato por el MC que al final de cuentas no se sabe por quién va a ser candidato porque candidato del MC ya tienen uno y no es Víctor Bernal y no es Luis Munguía no lo sé pero bueno finalmente finalmente a lo que voy a decir es que ya se está formando ahí un pequeño monstruo ¿no? de mil cabezas de de gente de la caquistocracia ¿no? gente que estaba acostumbrada a la vieja práctica política al 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 circo al pan y circo a la manipulación a al a las dádivas y a toda esa esa estructura ideológico política de de engaño ya no sé si a mi amigo le vaya a funcionar ¿no? porque pues la gente no espera eso la gente quiere pensamiento fresco pensamiento nuevo actitudes nuevas mira el mismo gallegos que está embarrado por ahí porque una cosa es unirse y otra cosa es embarrarse lo ha dicho muchas veces y peladamente ante los medios ese movimiento que estamos haciendo es para negociar pues ya es una actitud mercenaria ¿no? claro está muy clara es muy claro hay un reconocimiento yo no lo he escuchado pero yo sí o sea yo soy al tanto o sea algunas veces que tú no te das cuenta es que yo sí porque yo en diario estoy checando el lato o sea no lo estoy inventando él lo ha dicho y ante los medios lo ha dicho sí pero es negociar cosas personales no de la sociedad claro pues es que él tiene hambre o sea su negocio de herrería y todo eso no le deja suficiente él quiere más pues sí es la la situación de ojalá ya le haya hecho los barandales que le prometió a la maestra hasta Dulce María ex regidora porque se tardó mucho y luego me dijo Dulce María oye es que le di una lana ¿desde cuándo? y no me ha hecho nada no, prosigamos yo creo que eso desconozco ese tipo de detalles pero finalmente desde mi óptica desde mi actitud ante la vida pues yo considero que es cierto que esa frase que dice que el que no vino a servir no sirve para vivir ¿no? o sea mira yo también soy idealista pero y me parece muy romántico ese tipo de frases es romántico pero pero es real pero por lo menos yo lo he aplicado en muchos aspectos de mi vida o sea no quiero decir que por eso estoy me quiero que me canonice en un semidiós no, no, no soy un ser humano con todos los efectos tienes una alberca de agua bendita con todos los efectos ¿no? que puede tener un ser humano imperfecto en su naturaleza pero también he tratado de cumplir con ciertas cuestiones que están en en una idea de que se puede vivir bien cuando se hace por el bien de los demás también te ayuda mucho entonces bueno así he trabajado muchos años digo cuando se tiene un poco de ética ¿no? también a mí me dicen muchas veces oye pues ya regidor ¿qué vas a hacer después? no lo sé mira yo trabajé ingresé al movimiento por buscar que el país transformara y es algo que yo he venido trabajando desde que fui adolescente no es de ahorita cuando fui joven en mi época de juventud fui llamado por las juventudes revolucionarias de lo que era en ese tiempo el PRI hegemónico el PAN no significaba nada ahí andaban unos cantos chavillos fresones que no hacían prácticamente nada el PAN lo dejó crecer el PRI porque le convenía el PAN lo levantó el PRI cuando quiso como quiso pero en el tiempo en que era omnipotente el PRI que además teníamos una economía diferente una economía de gasto público donde el país tenía un nivel de crecimiento económico cierto nivel de desarrollo económico y que aún a pesar de eso yo no estaba tan yo nunca fui de acuerdo con el PRI me invitaron a las juventudes teístas a las juventudes revolucionarias le llamaban anduviste por ahí para aprender pero no yo no fui a la izquierda no acepté yo de haber aceptado de haber sido diputado el PRI nunca fue a la izquierda realmente no por eso yo me fui a la izquierda yo no yo no ingresé a las juventudes no es que hubo un tiempo en el que PRI se dijo que era de izquierda luego dijo que era de centro izquierda pero yo nunca lo vi como ni de centro izquierda no pero si tuvo su época de izquierda y de centro si hubo mucha gente de hecho lo que nosotros podemos entender como el periodo post revolucionario cuando ese era el desarrollo del proceso del periodo de desarrollo estabilizador que ya se consolida con Cárdenas pues que era PRI pues ni me dice de donde salió Cárdenas de la TNR TRN PRI que era lo mismo se consolidó el país con base en una en una serie de principios que no todos eran de derecha o sea había muchos principios de izquierda entendemos de izquierda es cuando hay un sentido social popular y mucha de la actividad política y de gobierno del periodo post revolucionario de Cárdenas hasta los 70 si tenía mucho que ver con las bases de izquierda la educación o sea la educación gratuita pues claro que es de izquierda o sea porque porque en el sentido es que hay que entender que es de izquierda y que es la derecha no nada más es así izquierda tiene que ver con todo lo relacionado con la población con el pueblo en general la derecha tiene que ver con los privilegios de la aristocracia ¿no? del poder económico la aristocracia realmente no existe existe la gente de lana por eso llámale como gustes pero ahí surgió en esos tiempos el concepto de derecha izquierda surge después de la revolución francesa después de todo ese proceso de ponerse de acuerdo por un lado izquierdo se sentaron los representantes del pueblo los de la derecha los representantes de la aristocracia y de ahí surgió de derecha izquierda y no podemos decir que México la educación Cárdenas definió la educación como socialista y todo el sistema del artículo tercero es fase de izquierda es fase social o sea si no ¿qué habría sido de millones de nosotros si no tener acceso a la educación porque dicen es que esto existe porque lo hizo el PRI espérate existe porque lo pudo haber hecho el que estuviera por eso no lo hizo el PRI lo hizo el pueblo en una revolución en donde se murió un millón de personas eso fue la constitución de 1917 es la institucionalización de todas las demandas de la revolución mexicana y su ejecución paulatina que duró muchos años y que nunca terminó porque ninguna ley termina ninguna sociedad termina pero se consolidó en su máximo nivel con el cardenismo ahí es donde se hicieron en realidad grandes gran parte de las demandas populares con todo y sus torceduras con todo y lo que tú dices pero no hay mundo perfecto por favor no, 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 no entonces pero hay que reconocerlo también el reparto agrario por favor ahí inició con ellos y el moche gordo también por eso pero pero dio resultado no podemos decir que no México en los 70 teníamos estábamos en autosuficiencia alimentaria estábamos en autosuficiencia energética por favor y todo eso es gracias a un sistema económico-político que se deriva de la revolución mexicana que el PRI traicionó a sus propios principios y no lo hizo inclusive modificaron sus estatutos en el peñismo modificaron sus estatutos para poder privatizar porque la misma los mismos estatutos de el PRI decían que tenían que defender los bienes de la nación entonces que ellos hayan traicionado a su historia es otra cosa que hayan traicionado a su pueblo es otra cosa y si hay uno que otro y hay un diputado que y ahora esos diputados diputado federal diputado no sé qué líder de no sé qué líder de no sé qué esos cabrones como no Montreal y todos ahí los tienen y no son precisamente los mejores elementos que tuvo el PRI definitivamente parte de la formación de la nueva izquierda mexicana se sustenta en muchos grupos y uno de esos grupos es la parte que se separó del PRI que era una ala centro izquierda del PRI que era Cárdenas Ifigenia Porfirio el mismo obrador ¿no? Monreal que era una parte del PRI de centro izquierda es cierto pero pues tú tienes que basar en un principio filosófico yo me baso en la dialéctica y hay un principio que dice que toda realidad crea su propia contradicción entonces por eso hay mucha gente que emergió algunos del PRI algunos del PAN algunos de otras organizaciones y están en Morena Sí, o sea no hay unas nuevas criaturas diseñadas diseñadas exclusivamente por no, no Bueno si hay mucha gente de que surgió Morena se ha hecho de todos lados Sí, pero hay mucha gente en Morena como yo que no ha existido ningún partido y muchos que no tenían ningún partido Andan aguitados Sí, muchos Muchos sí Están aguitados porque como que no se dejan ver Pues Ah, es que el problema de la militancia morenista pues tenemos un problema fuerte con la dirigencia nacional Sí, verdad Porque ha perdido un tiempo valioso de más de un año para consolidar la estructura Pero como que fue planeado por esa dirigencia Pues Yo lo he estado checando y yo dije eso fue un plan Eso fue un plan Pues si fue planeado y va en ese sentido de detenerlo pues ya es como un nivel de traición Sí Entonces pues Sí, lo que pasa es que tú le puedes cambiar de nombre hay unos unos animalitos este bueno una especie de animal que creo que es el que tiene más nombres de todos le llaman puerco cochino cerdo marrano cuino chancho chancho este y otros que se me escapan entonces le puedes cambiar de nombre y no deja de ser el mismo animal y en este caso tú le puedes poner J. Cole pero sigue siendo Citlali este pariente nieta de un ex presidente electoral electoral en el que se ganó a nivel federal y en muchos lugares se hicimos bueno a nivel nacional se hizo un congreso extraordinario en el congreso extraordinario se definieron por votación varios puntos el primero fundamental era que la dirigencia se iba a mantener solamente un año igual que se iba a cerrar el padrón de afiliación para evitar que hubieran millones de infiltrados que ya venían de otros lugares ya los tenían dentro pero bueno en parte pero pues iba a venir peor y otra otra era que las asambleas iban a ser en este en este año entonces otra era que se iban a regresar el 50% de las prerrogativas para ese año para el 2019 y de esos 1.600 millones de pesos se iban a regresar 800 en 2019 y de esos 800 400 millones de pesos se iban a utilizar en la formación a la creación del instituto de formación política que es algo fundamental necesitamos tener perfiles hombres y mujeres capaces preparados en todos los aspectos de la vida pública y política ¿qué es eso de capaces y preparados? a ver explícaselo a la gente porque hay gente que ni las palabras más normales y más chulas no las reconoce bueno el instituto de formación política ha tenido gracias a esta persona cero recursos de esos deberían de haberse destinado 400 millones de pesos en el 2019 los cuales nunca llegaron el objetivo del instituto de formación política es capacitar educar informar a toda la militancia para que conozca toda la política pública es decir cómo se organiza el gobierno cómo se hacen unas políticas cómo se hace la administración y sustentarse en los principios fundamentales de Moreno y en los programas de trabajos de Moreno entonces esto implica pues cursos de filosofía de ética cursos de política pública de administración pública de leyes de reglamentación todo todo lo que es aspecto filosófico político ético tomando tomando en cuenta perdón mi estimado que todavía existe mucha gente que no sabe para qué son los partidos políticos precisamente por eso los partidos políticos son para capacitar ciudadanos para el servicio público precisamente independientemente de su ideología precisamente por eso ¿por qué? porque hay mucha gente que quería o que quiere y que está dispuesta a que haya una transformación de la vida pública para bien de la sociedad y que participó con Morena pero pues obviamente si la capacitación va a llegar a ser exactamente lo mismo que ha hecho toda la gente suponte que no porque si tiene principios no lo va a hacer pero pero si no lo tiene si lo va a hacer yo creo que necesita tener el conocimiento de la administración pública tener conocimiento filosófico tener conocimiento ideológico conocimiento político saber de oratoria saber de todo lo que implica una filosofía y una serie de principios fundamentales pues eso implica conocer tu historia para empezar ¿no? cuál ha sido el proceso evolutivo de tu país nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde viene así de sencillo si tú no conoces tu historia no conoces tu identidad no conoces tu raíz ¿cómo defiendes? ¿o qué defiendes? ¿qué defiendes? simplemente te llaman la atención como dicen los políticos esos tradicionales que andan ahorita muy haciendo reuniones así vistosas y salen en la prensa y somos grandes cuates antes se mentaban la madre pero ahora son grandes cuates el canto de las sirenas dicen ellos cuando tú ponen el billete por delante ¿no? o copelas o cuello ¿cómo es? ¿no? saludos a Chen Lillegón si tú no si tú no tienes un sustento ideológico político filosófico pues no simplemente no trasciendes no trasciendes no no vas a poder construir porque sin de cuentas la y esa es parte de mi idealismo el ser humano logra la la realización a través de la construcción lo que quiera a través de la creación ¿quieres ser pintor? haces una obra un músico cualquier artista científico tecnológico que diseñe que cree desde su ángulo desde su perspectiva que construya algo para beneficio de los demás de sí de la sociedad en general y del universo esa persona logra una realización logra la armonía logra la felicidad desde mi óptica esa es la verdadera realización esa es la verdadera felicidad no es de que pues ya llegué a un cargo público ya soy presidente municipal y ya me hice de buenos negocios de la mochada de este proyecto de aquel proyecto y a este le saqué tanto y a quien le saqué tanto y por esto me trae tanto dinero ya al fin de cuentas ya tengo al final de mi periodo tantos millones y este y ya soy una persona de éxito eso no es eso no es la realización humana fíjate Cecilio que hay veces que hablas tan bonito que casi me haces llorar pues con la pena sobre todo cuando cuando el idealismo te gana sí a mí me gana mucho el idealismo pero tuve muchos problemas a lo largo de mi vida por eso me imagino que sí familiares dicen que estaba loco ¿no? qué coincidencias ¿verdad? estás loco y todavía pues sí pero pues así eres pues hay de todo de todo aquí sí la la sociedad en realidad se compone de todo tipo de personas a veces las más la más nefastas pueden ser para ti la mejor escuela tú decides a fin de cuentas como ser humano tú decides siempre tienes en cada instante y en cada momento y esa es la ética en cada instante y en cada momento tienes la oportunidad de decir hago esto hago esto y o beneficio o chingo y perdón por la palabra no, no, no pero mira, oye hoy es martes y en la agenda estaba apuntado que se ha permitido hoy decir chingaderas pendejadas idiotas mamadas y todo no hay problema hoy martes sí, sí, es que a fin de cuentas es esa hay personas que son felices chingando a los demás sí yo soy uno de ellos y como decíamos oye y como decíamos en mi rancho que es un rancho muy grandote oye usted quiere chingar sí fíjate Cecilio que a pesar de que son las 2 con 8 minutos tiempo del centro de México este tengo que decirte que tenemos que terminar el programa porque hay más cosas que hacer pero definitivamente tienes que seguir regresando hay mucho que hablar muchas cosas hay mucho que hacer sobre todo que hacer aquí si me permites el mensaje a las personas que alcancen a estar pues la convocatoria es a hacer la convocatoria es a trabajar es a crear es a transformar es a aportar es a dar es a construir es a cooperar es a cooperar a solidarizarnos y a entender que solos no somos nada no valemos nada señoras y señores él es el regidor Cecilio López Fernández regidor en el ayuntamiento de Puerto Vallarta Jalisco regidor por Morena el único regidor de Morena que yo conozco yo no sé si es el mejor pero es el único porque hay una que dicen que es regidora de Morena pero en realidad es regidora por el PT no más que ella se te regiversó solita por cierto nos está viendo hola Laurel felicidades gracias Cecilio no gracias a ti todo divertido seguramente seguramente si vas a querer regresar claro que si lo que me lleve o como está eso si porque decían decían de Salinas que regrese que regrese se robó y no mi madre gracias a todos señores y señores esto fue la polaca de este martes 14 mañana es quincena señores martes 14 del 2020 el día de mañana señoras y señores tendremos sentado en este panel al señor regidor Roberto González es regidor libre independiente bueno no es independiente pero si es libre si es libre libre como el viento Roberto González el día de mañana no se lo pierda Roberto goodbye señoras nos fuimos bye ahora las redes son nuestra mejor arma de comunicación siguen vivo las transmisiones de La Polaca noticias entrevistas análisis y opinión síguenos otra vez desde www.lapolacatv.com transmisiendo para todo el mundo La Polaca todo lo que necesitas a ver en el mundo de las noticias La Polaca una mesa de análisis y opinión objetiva y verdad La Polaca conducido por Ramón García escúchanos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde a través de www.lapolacatv.com La Polaca